Hola a todos, hoy os traigo un nuevo vídeo de Topaco Gracias de GTA San Andreas Semana 2 y bueno, comenzamos en el puesto número 5 nos dirigimos con nuestra moto al lado del aeropuerto, por la carretera damos ahí en ese saliente que hay, raro se nos pone la cámara de salto, aterrizamos bien y se completó la probacia y ahora nos tiramos un rato ahí rozando coches y casi me está ahí en el puesto número 4 nos dirigimos con nuestro coche, que por cierto está con un mod, está instalado si eso os lo enseño como hacerlo saltamos por esta rampita, nos estrellamos contra el puente apoyamos en la valla y caemos bien en el suelo ahí en este especial aparcamiento en el puesto número 3 nos dirigimos con nuestra moto por exactamente el mismo sitio, exactamente saltando por esta rampita que es la entrada hacia el barrio de Grove Street dando en la valla, apoyando en el techo y cayendo bien en el suelo un poco raro en el puesto número 2, un buen clip, a mí me ha gustado, es mucha potra venimos aquí por la playa, damos en esta especie de rampa rara damos en la palmera damos en un pasamanos y aterrizamos bien con nuestra moto, la Sánchez y en el puesto número 2 nos dirigimos otra vez con este coche ahí me derrapa un poco contra volante y de repente me pega ahí de lado empezamos a volar seguimos dando vueltas, seguimos dando vueltas aterrizamos, seguimos dando vueltas, seguimos dando vueltas subimos un poco por la rampa esta rara que hay en la autopista y continuamos nuestro camino espero que os haya gustado el vídeo, le dais like, favoritos y comentarios hasta la próxima, adiós subimos